Capítulo 3. ¿Cuánto vendes? No me digas cuánto vendes, sino cómo vendes y cuánto ganas. Vamos a revisar juntos en este capítulo tus estrategias actuales para incrementar las ventas. Un cliente PyME, segunda generación en el rubro de colchones de extensión nacional, me contrató para un trabajo de consultoría porque suponía que algunos números no le cerraban. Textual. Fue un trabajo de análisis de situación económico-financiera de un negocio de la cadena donde el dueño quería saber cuánto le rendía, donde se le estaba yendo el dinero y no lo podía ver y cómo podía establecer puntos de control que mejoraran la gestión interna. Trabajamos en eso durante un mes y en solo 30 días tuvimos la foto de la realidad del negocio que fue la siguiente. Facturaba 7 millones y medio de pesos aproximadamente y su resultado al final de ese periodo era cero. Sí, facturaba esa cantidad y era cero. Trabajó por millones y no ganó nada. Tenía una estructura enorme, una alta inversión en el local increíble, un excelente producto, un gran margen en las ventas, una promoción atractiva, una imagen increíble, pero una mala gestión interna sin resultados positivos. Pero eso no era todo. Lo más llamativo fue saber que él había sacado cuentas y su gerente comercial le había pasado informes por 6.5 millones. Es decir, pensaba que había facturado un millón menos de lo real. Estaba desfasado nada menos que en un millón en solo 30 días, o sea, 12 millones al año. Eso es algo que no se puede permitir si se quiere una empresa saludable y sustentable. Por eso inmediatamente buscamos el motivo y solo se pudo justificar y encontrar el 50% del faltante. Y la otra mitad, bueno, todavía la están buscando. Parte de esa responsabilidad, ese 50%, tuvo que ver con mala registración, con mala gestión interna, con falta de revisión de procesos y de personas asignados a todo lo que sería el back office después de la venta. Pero la otra parte se debía a empleados deshonestos que por falta de seguimiento y punto de control, en la ocasión vieron un ladrón. Siguiendo la metodología del programa dueños, cuando me siento y nos sentamos con el equipo consultor, con los dueños de empresas pymes y sus socios, luego de hacerle la pregunta alrededor del capítulo anterior, ¿cuánto ganás? Viene esta segunda pregunta, pero abierta en 8 más. ¿Cuánto vendés? Quiero preguntarte ahora. Pero además quiero preguntarte, ¿qué vendés? ¿Y cómo vendés? ¿Y cuáles son las líneas de productos o servicios vigentes? ¿Cuánto aporta cada producto o línea a la facturación? O sea, el share de productos. ¿Cuál es el producto que más aporta a la facturación total? ¿Cuál es el más rentable? Que no significa que sea el que más aporte ni el que más vende. El más rentable puede no ser el que más aporta y puede no ser el que más vende. Y acá nos referimos a saber cuál es el margen bruto de cada uno. ¿Cuál es el más vendido? Puede ser el más vendido, pero el que menos ganancia produce. Por ejemplo, si viendo mil productos de un peso y un producto de 10 mil, vemos que vender más no es lo mismo que aportar más a la facturación. Por eso, las respuestas a estas preguntas nos ponen en posición de comenzar a visualizar una manera de vender más y mejor de manera estratégica. En principio queremos saber del 100% de la venta cuál es el 20% que genera el 80% de la facturación. Sí, la ley del 20-80 de Wilfredo Pareto. Y esto nos enfoca, agudiza el sentido comercial de lo que estás haciendo, optimiza la asignación de recursos a lo que realmente mueve la aguja de la venta. Y acá es donde se diferencian los que tienen negocio de los que hacen negocios. Cuando pregunto qué vendés, siempre surgen respuestas genéricas que bien pueden ser aplicables a cualquier otro producto o servicio en el mercado. Algunos dicen, vendo autos, otros dicen, vendo un servicio asociado a un producto, otros dicen, vendo calidad, vendo una experiencia. Y la verdad que la única manera de contestar realmente esta pregunta es preguntarse tantas veces hasta que tengamos que hacer un esfuerzo mental para que las primeras respuestas fáciles y comunes, como las que te mencioné hace unos segundos, dejen de surgir y aparezcan otras que hacen a la esencia del motivo de la venta. Y ahí vemos que la respuesta a la pregunta qué vendés no es tan simple como parece y es solo una cara de la moneda. Por eso la otra pregunta, desde otra visión, es qué compra el cliente cuando compra tu producto o servicio. Y muchas veces vas a darte cuenta que lo que él compra dista de lo que vos vendés. Pero también reconocer que cada cliente puede comprar algo diferente ante un mismo producto o servicio. Y si vamos una milla más, concluimos que un mismo cliente en diferentes circunstancias y diferentes etapas puede tener motivos distintos, motivaciones diferentes para la compra de un mismo producto. Saber qué vendés se vuelve clave para vender un concepto que supera el producto, la marca, el precio, el lugar y todo lo demás. Me gusta poner el ejemplo cuando voy a Starbucks. Siento que disfruto del momento de trabajo, de reunión de una manera especial. La pregunta es, ¿qué hace diferente y atractiva esa cafetería? El café no es el mejor, el personal es estándar, el lugar es atractivo, los precios no son convenientes. Y entonces, diría alguno, bueno, la respuesta es el concepto. El concepto que han logrado desarrollar en un modelo de negocio, luego vamos a ver modelo de negocio en el capítulo que corresponde, donde el todo es más que la suma de las partes. Saben muy bien lo que venden y saben muy bien lo que compra cada cliente. Por eso, antes de continuar, quiero compartirte algunos puntos que tenés que saber para vender más y mejor. Y vender más y mejor es un concepto que tiene que ver con no solamente vender más y mejor para vos, sino vender más y mejor para el cliente. Primero entonces, conoce bien cuánto y qué vendés. Segundo, conoce bien tu top 10, tu top 10. Tu top 10, conceptualmente, puede ser top 10, top 20, top 30, de productos o servicios que mueven la aguja de venta de tu negocio. Hacé foco en ellos. No te sientas tentado a tratar de vender lo que no vendés. Mejor enfócate primero en vender más de lo que ya vendés. Muchos empiezan el análisis y destinan dinero a vender lo que no se vende. Error estratégico. Tercero, del mismo modo, trata primero de vender más a quien ya vendés y luego proponete alcanzar clientes nuevos. Si no, vas a tener un negocio de muchos clientes a los que le vendés muy poco, no fidelizados y los números no te van a cerrar. Siempre será más fácil y menos costoso vender a quien ya te compra que el esfuerzo por captar a uno nuevo. Cuarto, conoce bien el costo de tus productos para saber si el precio de venta es el indicado. En este punto también conoce muy bien qué piensa tu cliente de tu precio. Tal vez estés vendiendo por debajo de lo que podrías, perdiendo puntos de rentabilidad. En una de mis consultorías con una empresa de Ruralimentos, revisando y analizando este punto, el dueño pudo visualizar que su margen bruto para uno de sus tres formatos comerciales era solo del 1% y 13%. Con trabajo en dos meses y decisiones múltiples lo llevamos al 35%. El típico caso PYME que vende muy bien, pero que no gana enero. En quinto lugar, revisa tu stock. Puede ser que encuentres productos inmovilizados que podés vender a precio diferencial y generar efectivo. Muchos depósitos que visito tienen productos no exhibidos comercialmente que podrían generar ingresos de manera rápida. Una vez en un trabajo de ayuda a un amigo con la ONG de tienda 542 que tenemos, me encontré con depósitos de productos de stock inmovilizados que superaban los 2 millones de pesos, mientras los números del negocio reportaban pérdidas reales mensuales. Estamos hablando de 20.000 dólares de productos inmovilizados. En sexto lugar, conoce cuánto es el promedio de compra de cada cliente. Fijate cuál es el ticket promedio por cliente en unidades vendidas y en pesos. Este dato será tu base para cualquier acción o promoción que puedas encarar y de esa manera intentar armar esquemas para vender siempre por sobre ese nivel. En séptimo lugar, conoce muy bien la frecuencia de compra o uso de tu producto o servicio. Ese también es un dato base, pilar, sobre el cual podrás encarar acciones. Ya que podés aumentar las ventas con clientes nuevos, pero también logrando que los que ya te compren consumen más cada vez que lo hagan. O simplemente lo hagan con mayor frecuencia, más veces, aunque la compra sea la misma cada vez. Entonces, educar el nuevo suyo de los productos es una estrategia poco utilizada, pero que puede incrementar la frecuencia de uso y compra en el mediano y largo plazo de manera duradera. Ocho, comunicar el precio, mejor dicho, comunicar el precio ayuda a la decisión de compra. Pensá que la gente no tiene tiempo y hoy el precio, si no está exhibido, es una barrera. Hace perder el tiempo. Yo todavía no entiendo por qué, más allá de los algoritmos que quieran poner y demás, si el objetivo final es vender, por qué está lleno las redes sociales de productos sin precio y todos precios, 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 consultando por privado, por privado, por privado. Si lo que buscas es vender, responde ahí y vas a ver cómo vas a vender. Antes, más y mejor. Antes teníamos tiempo para entrar y consultar. Hoy no hay tiempo, por lo tanto no compra. El cliente quiere en el momento de compra tener toda la información necesaria para que pueda tomar la mejor decisión. Por eso, sugerencia, ayudalo, pon el precio de todo y vas a vender más y mejor. Nueve, variedad no siempre es sinónimo de mayor venta. Eso depende. No siempre tener mucho es lo mejor. No siempre tener de todo lo indicado. Pensalo en función de tu negocio y tal vez te encuentres con productos que tengas que eliminar, liberando recursos para comprar más de los top 10 o por el contrario tengas que incorporar tal vez nuevos. Y por último, en décimo lugar, no dejes de innovar, por favor. Sé creativo, capacitate, visualiza tendencias, entende hacia dónde va el negocio de la mano de los cambios de hábitos de consumo y giro del mercado. Acordate que después del 2020 a nivel mundial no se vende igual, no se compra igual, no se paga igual, no se cobre igual, no se vive igual. Así que vamos a hablar un poco más de esto en el apartado y capítulo que hablo de creatividad e innovación. En el capítulo siguiente y continuando el camino crítico de mejorar los números del negocio, te invito a que te hagas algunas preguntas más ahora sobre tus clientes que te van a ayudar a mejorar tu estrategia de atracción y fidelización. ¡Gracias!